El acceso a los medicamentos para enfermos de SIDA sigue siendo muy limitado en el tercer mundo. Lo critican los indicadores. Solo el 19% de las personas infectadas con VIH recibe terapia antirretroviral en Asia Oriental. En los países que hacían parte de la Unión Soviética, el 20% y en Asia Meridional, el 31%. En el norte de África, el 40% de los infectados recibe tratamiento y en el África Subsahariana, el 43%. En América Latina y el Caribe, el 54%. En el sudeste asiático y Oceanía, el 57%. Esto indica que en los países en vías de desarrollo, millones de personas infectadas con VIH aún no tienen acceso a los medicamentos que podrían evitar que mueran de SIDA. Esto es lo que indican los indicadores.